buenas son buenos días muchachas todavía y ando en mis feelings qué horror venía hablando con mi hermana yo soy de lo más como soporto y me han visto que qué en mí en los vídeos luego les digo así cotorreando que yo bajo presión funcionó mucho mejor y es verdad yo bajo presión no olvídense pongo las pilas pero estos últimos días han sido estado bajo presión este hormonal y luego problemas de niños chiquitos gente adulta creando problemas de niños chiquitos que le digo a daniel no puede ser yo yo no puedo estar pasando que el otro día una cosa este en general adultos creando problemas de niños chiquitos que le digo a daniel no manches y no estamos en la primaria unas personas en huichita se están peleando dos inquilinos y y hagan de cuenta que yo soy la mamá y le digo a daniel no puede ser como por qué por qué no se les prende el foco que lo que están haciendo está mal como según yo la gente somos pensantes y pues eso no está bien no pero me dijo y me vio y que sabe que le dio el cerrón es a la puerta y yo jesucristo y dile y si no le dices y yo me siento como si fuera da y linda danielito que se están peleando y y por qué estoy porque no le dijiste no y eso no es eso no es eso no es lo único o sea hay más hay más y no sé cómo dios me está tentando mi mi fortaleza en estos momentos como como que dios está viéndome de arriba diciendo a ver cuánto aguanta esta mensa vamos a ver pero sabes que yo juraba que esto tenía gorro es que está lloviendo pero si vamos a poder no hace es cuestión de desahogarme una lloradita y listo este vengo por carne muchachas desde el otro día quería hacerles carne a estos hombres y hoy se me va a conceder y otra un papel aquí que tengo que entregar y la lloradita y y y y y y ya no más que desahogarme ok gracias por escuchar y y huele a comida irena llueve y llueve pero la gente llegando aquí yo no me llevé la cámara de adorno ni les grabé nada y 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 oigan quiero enseñarles oigan quiero enseñarles este set de patio que me mandó la página la compañía de guitar home es un set de cuatro piezas y está bien bonito como desde que lo vi dije aquí aquí me gusta miren aquí lo pusimos viene una banca grande y y es fácil de armar mi sobrino me lo armó entonces miren con sus dos sillas me gustó el estilo como moderno este industrial no sé me gustó mucho no 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 toma tanto espacio está perfecto para lugares así como no tan grande si tienes un área pequeña que quieres poner una lugar para tomarte tu té salir un ratito están perfectos la verdad me gusta mucho creo que ahorita están en 30 por ciento de descuento y están súper económicos o sea por los cuatro creo que cuatrocientos tres te sale ahorita entonces si quieren checar les voy a dejar el link abajo en la descripción esa prueba de agua si los vas a tener afuera en la intemperie se mojan y se secan y no les pasa absolutamente nada estos los teníamos afuera ya en la otra casa y daniel se los trajo para acá pero no les pasa absolutamente nada me gusta que tienen esto como toque de madera pero es metal y luego esto como el pulito miren lo que me acabo de encontrar mi memoria porque las acabo de sacar ahorita aquí porque las tenemos ahí adentro las estamos usando por mientras y este deje deje esto para que vean que se puede quitar y puedes echarlos a lavar si se te llegan a ensuciar quieres darles una lavada pues los quitas y las almohaditas también y saben que el a pesar de que allá donde vivo hace un montón de aire y están así afuera no les pasó absolutamente nada entonces sí la mesita también viene incluida y no se me gustó mucho les dejo abajo el link en la descripción pero ahí poco a poco va a ir quedando esto les digo o hasta podemos poner ese en otro lugar en frente o hasta aquí quedaría la banquita no sé queda muy bien como para disfrutar ahorita aquí con este clima pues no porque ven que está llueve llueve y es como entre nieve y hielo pero como está el tejadito pues está padre como aquí no me mojo y me puedo sentar un rato y no no pasa nada que les iba a decir no sé si tengo código de descuento se los voy a dejar abajo en la descripción si lleva a tener o aquí ok se llama Gita Home creo que es así se pronuncia Gita Home algo así toda la semana así se dan ganas de trabajar yo que andan en fría se lo merecen y eso es para el ratito ahora van a salir pronto no no yo compré para los niños allá les voy a llevar a ellos para hacerles en la casa para ustedes nada más que me faltó un peón andamos marcando para ver dónde llega la alfombra los sillones si no porque qué tal y que está bien te dio frío ya comieron a ver entonces ¿es 오케? el 9 las 4 en el número 3 4 y 4 en el número 4 en el número el número está aquí ¿qué opinión? no si ¿vec no ¿Verdad? Sí ¿Me sientes el cuarto y el otro cinco? ¿Qué haces? ¿De todos los quedo adentro? ¿Qué? ¿Cien cincuenta y uno? ¿También? Pues mejor es mejor Sí Muchachos, está pero feo Es una tormenta No No se puede mover Miren Está pegado eso ¿Está congelado? ¿Qué onda? Ay, me tengo que bajar Está pero feo Esto sí está feo muchachas No se ve nada Estoy aquí Y yo sé que ahí hay una banqueta pero Es como una vueltita y Ya, ya Pero vi una troja que estaba parada ahí también ahorita ¿Cómo dices? Es que es... Ay, es en plena tormenta, Dios mío O sea, me voy yendo con el carrito que viene enfrente Pero no me le puedo pegar tanto porque si él frena yo no voy a poder frenar No Ya le calé a frenar hace rato y... ¡Ay no! ¡Se va a salir! No 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 ya no les grabé llegué y ya se fue mi hermana para su casa a ver cómo les suena el camino, lo bueno que viven cerquitas, pero está feo, yo no sé si sigue así si Daniel se va a poder venir se va a doblar ropa y ya cancelaron la escuela para hoy y mañana y les traje carne a los niños les estoy haciendo carne también para que coman y a doblar ropitas nada más que Lito quiere que tortillemos otra vez, ustedes creen hacer tortillas ir a abrir la cortina para enseñarles miren, está igual, esto no ha parado no se ha quitado está ahí en la casa no me voy a besar vamos a ver ahí en el piso frío en la alfombra a ver, hay que ver enfrente ¿dónde está la bebé? ¿dónde lo dije? allá se quedó viendo la ventana apaga en aquella no quiero abrir mami, no se despegue no se despegue así se ve oh ok, open, open ok no manches chito chito y está como congelada no, no, no niño está bien hecho aquí al frente de muerto sí muchacha este según ya me habló mi hermano y mi mi viejo que no hay luz en muchas casas entonces no sé qué van a hacer mis papás no tienen luz ya les hablamos que si quieren Daniel pasa por ellos ahorita que este ya van a salir de allá de la casa para venirse para acá pero dicen que no se me apaga ya están cobijados que ya no quieren salir y le digo pues a ver si siente que les aprieta el frío en la noche pues nos hablan y es que en muchos lados no hay luz en muchos lados en muchos lados no hay luz a ver otra vez me habló este está lavando trastes pero me habló Daniel y mi hermano que ya vienen pero en muchos lugares no hay luz este mis papás no tienen luz por ejemplo en los apartamentos y pues no hay nada que se pueda hacer porque la gente está trabajando como no nomás ellos hay muchos lugares donde no hay luz y no sé les dije que si se quieren venir que se vengan aquí en la casa nosotros sí tenemos luz ahorita pero hace rato se parpadeó la luz y ya tengo un rato minutos yo creo que unos 10 minutos fácil viendo su ubicación de Daniel y está en el mismo lugar no no sé se ha movido pero tantititito se ve como que se hace para atrás y luego para adelante conociendo a Daniel está arrastrando gente o sea sé lo que tengo y pienso que está arrastrando gente como en su troca está sacando gente y ¿por qué está sacando gente? pues porque su troca está poderosa y puede como con mucho peso y ya me ha dicho que a veces que viene cuando hay nieve dice oh me tocó saqué un carrito saqué una troca y conociéndolo ese se baja al este al frío y amarra otro carro y lo va a sacar porque una vez estaba lloviendo bien feo y que no se podía subir un carro que lo amarró que se subiera un para arriba donde están los apartamentos porque no se podía subir pero están cerca de la casa de mi hermano entonces no sé qué está pasando mira ya ya se empezó a mover mira ya iban para abajo mira fácil le hablo ahorita me habla él en lo que pero sí me preocupa porque está súper feo ahorita me les enseño yo también tú también te preocupas por tu papá pues claro yo puedo brincarme allí cada primero y así miren la troca mira un cerrote de nieve ahí dice que iba a haber de 2 a 4 pulgadas pero en unos lugares son como 10 pulgadas como donde la nieve mira las pobrecías de la casa las sillas porque Adrián anda bien pintado de la cara a las 8 está que miren esta mordelona que vio que le soplea la vela y se viene buenas tardes muchachas hoy es jueves hoy los niños fueron a la escuela ya mirenla ya fueron a la escuela y pues ya hay que ir a recogerlos ya es tarde no les había hecho vlog este me entretuve me puse a hacer tortillas tortillas daniel y mi hermano andan allá trabajando y yo creo les voy a pasar a dejar las tortillas que hice cada vez me quedan más bonitas estas se me andaba quemando pero saben que me las voy a comer pero las otras están bonitas como él me las estaba ensuciando pero siento que estoy aprendiendo ya me salieron más chiquitas las hice con más cuidado y ya habías hecho tortillas antes pero no así seguido y ahorita ya que hice estas y las pruebas dices ay nada que ver con las que compras ya hechas ay me vámonos vámonos no está tan frío pero según según mañana va a estar bien frío ahí había un cerro de nieve la troca estaba así según mañana el lo que es el viernes sábado y domingo lunes va a estar frío llegué a la casa un ratito llegué a la casa donde andan trabajando en la casa donde andan pintando creo que ya terminaron la parte de arriba así que vamos a ver este van a comenzar en el otro cuarto en lo que sería nuestro cuarto mío y de ustedes entonces vamos a ver y la bebé se ha dormido entonces pues está bien para que me dé chance de comer con ellos e irme porque ya los niños en 20 minutos salen miren cómo está la alberca parece raspado de coca-cola se ve hasta mugrosa el agua si se recono de nieve mi papá ya terminó pintando arriba con su hermano y mi mamá su hermano terminaron todo esto mira entonces acá pintaron todas las paredes blancas ¡SABIDA! ¡No! ¡NO! ¡ASBIDA! ¡A la embajada! ¡SABIDA! ¡SABIDA! ¡FOREMAR! ¡SE skipamos! ¡SABIDA! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se da Andaban aquí a correr y correr Vamos pues Siento que se ve completamente Diferente de esta parte a la otra ¿No? Y ahí es un A ver, a ver Entonces es un termostato para arriba y otro para abajo Ay, me pegaste Uy, uy ¿Se imaginan cómo se va a ver ya después de esto? Mírenla, mírenla Miren esto Miren esto Esto es el basement Por si no ¿Dónde se apaga la luz? Oh no Ok Digo, ¿qué estás buscando? Jueves, viernes, sábado Llegaron pero rendidos Sí, no les enseñé que el otro día Yasmín me ayudó a quitar las Daire y Yasmín Quitaron el árbol No se ve Ahí está Está bien frío ¿Está bien frío? ¿Tienes bien muchísimo sueño? ¿Dónde fuiste? A los apartments Checar los calentones y todo Porque está frío Sí, ¿no? ¿Tú crees? Yo tengo monos dormidos aquí Un mono Otro mono Otro mono Otro mono No sé Le digo a Daniel Que tengo ganas de Mi He recogido mi ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman? Mi prensa Le dijo ¿No tienes ganas de algo calentito? Dice No, ¿de qué? Le digo un chocolate abuelita Sí Yo sé Vamos a poner canela Molida Porque Esta también está buena Es que me llevo Los liberones Así ya preparados ¡Atengo! 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 ¿Sí? ¿Atengo!